Para los atletas de este cantón, para el comité cantonal, para la municipalidad, ya hay oportunidad para todos aquellos que quieran jugar. Y ahora en adelante tenemos una cancha de arena y que el comité cantonal ha hecho un gran esfuerzo para que todas estas muchachas que están acá y los que quieran venir de ahora en adelante comience un nuevo proceso. Vamos, una, dos y tres. Eso, eso, sigan, sigan, eso. De esta manera quedó oficialmente inaugurada la cancha de voleibol de playa en el Polideportivo en San Isidro de El General por parte del Comité de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Las atletas serán las más beneficiadas porque serán ellas quienes tengan ese espacio para entrenar y jugar. Me parece muy bien, muy eficiente. ¿Le gusta el voleibol de playa? Sí. ¿Hace cuánto lo practica? Este año empecé a practicarlo. ¿Y ahora qué? ¿Va a venir más seguido o a jugar? Se va a empezar a entrenar más acá. Y el calor y todo eso no importa. No, es más rico de hecho. Es una buena alternativa para las personas que les gusta este deporte y pienso que es una buena idea del comité. ¿Contenta? Sí. ¿Ahora qué? ¿Va a venir a practicar más el voleibol de playa? Espero. El proyecto se concretó tras varios años de gestiones para tener este espacio. El trabajo no fue sencillo, sobre todo la búsqueda de la arena y el traslado de la misma. En el comité de deportes afirman que contaron con el apoyo del alcalde Jeffrey Montoya para que esas acciones fueran más sencillas. Es una, suplir una gran necesidad que tiene el cantón. Por lo menos ya los deportistas que les gusta el voleibol de playa vayan a tener un campo especial para ellos, para que vengan a practicar el deporte y tienen las medidas reglamentarias para hacer cualquier torneo oficial. Así es que es importantísimo el día de hoy, ¿verdad? Se da la inauguración de este campo deportivo, uno más que se da aquí en el Polideportivo, aprovechando ya el poquísimo espacio que queda acá en el Polideportivo. Pero eso es parte de las labores que se tienen que llevar a cabo en una actividad deportiva, tal como son los comités cantonales de deporte. Hay que agradecer aquí al señor alcalde, don Jeffrey Montoya Rodríguez, que siempre estuvo anuente a colaborar para la traída de la arena, porque fue traída desde un lugar muy largo, ¿verdad? Y sin la ayuda de la municipalidad, del alcalde, de todos los que de una u otra manera han colaborado en esto, no fuera posible una importantísima obra como ha sido ya al finalizar ya con esta cancha acá en las instalaciones del Polideportivo. Como parte del proceso habrá una persona a cargo de los entrenamientos. La idea es, bueno, ya se va a nombrar lo que es un master coach aquí en Pérez Celedón, que sería Angélica, la que está ahorita de árbitro. Y lo que, bueno, en mi caso yo le colaboraría con lo que ella solicite. Vamos a entrenar creo que los sábados, el horario está por determinarse de pronto, parece que está entre 7 y 9. Y la idea es hacerlo de forma abierta. Entonces cualquier joven que quiera venir a aprender o a participar del voleibol de playa en Pérez Celedón, pues va a estar a disposición en la cancha de parte del comité cantonal. Y va a ver el material humano y el material físico, por decirlo así, en cuanto a balones y red, para que puedan aprender de este lindo deporte porque son los más bonitos que hay y tengan la experiencia también. Así que ya en el Polideportivo hay un nuevo espacio, la cancha de voleibol de playa, que será facilitada según las solicitudes de la población.